Lo que sucede, Humberto lo van a operar el día lunes, la gente que lo va a operar es una gente de Trauma Care, es el lugar donde la organización, los grupos de médicos que lo van a atender, son excelentes médicos, yo conozco a los médicos aparte, entonces son de 3 a 4 meses y bueno pues a esperar a que esto se solucione de la mejor manera y que el Monterrey pueda encontrar este hueco enorme que va a dejar este hombre en el equipo. Es muy lamentable, como dices tú, primero pues no nos podemos regodear de la desgracia de nadie y como dices tú, agrégale en términos futbolísticos la ausencia de Humberto, pues peor, ya que más da que camiseta se ponga, eso es una cuestión de vista muy miope de algunos.